Nosotros lo que pedimos es que cada uno traiga lo que tenga para mostrar donde se sienta cómodo, donde se sienta que es su fuerte. Entonces nosotros abrimos la convocatoria a distintas disciplinas que pueden ser hip hop, reggaetón, contemporáneo, clásico, circo, actores que tengan una disponibilidad con el cuerpo como lo tienen por ejemplo los clowns. No necesariamente tiene que ser clown, pero sí hay algo de la destreza en cuanto al cuerpo que nos interesa ver y por supuesto folcloristas, porque en esta elección provincial tiene que ver un poco más con las regiones y la identidad jujeña, entonces el folclore sin duda también va a estar presente. Aproximadamente vemos entre dos o tres minutos, para nosotros es más que suficiente y como decíamos a diferencia del otro casting de la elección nacional, en este caso nosotros de acuerdo a lo que vamos viendo consideramos pedirle por ahí alguna otra cosa y le marcamos tal vez una coreografía, no sé, si ahí viene alguien de hip hop vemos a ver cómo se adapta el cuerpo al folclore o si viene alguien del folclore cómo se adapta el cuerpo a un movimiento más urbano. Más allá de la técnica o de cuánta formación tengas, es tener el oído para poder recibir y estar abierto a adaptar, como decíamos, a cualquier estilo. A veces nos hace falta 10 años de técnica ni exigimos eso, simplemente que haya una disponibilidad. Entonces, como viste recién, para nosotros fue maravilloso, es la primera vez que lo hacemos.